a mi racita mire bien vamos a quemarlos ahorita unos chilitos franceses aquí nada más mire un berry tenemos aquí un berry que no sabemos qué tan bravo está pero lo vamos a probar hoy a ver qué tan perrón se pone mi raza ya lo saqué del aseador porque lo puse exótico mi receta hermosa y lo vamos a cortar y vamos a hacerlo con limoncito y salsita verás qué bonito se ve el precioso mire nada más la semilla la vamos a otro día porque podemos sacar semilla de aquí mi racita para seguir sembrando si está bueno y está bravo si no nos va a descartar un rap un lado vamos a cortarlo tranquilamente mi racita hermosa de saludito para toda la raza de sonora de guatabampo sonora a toda la racita y de toda la familia toda la gente cita hermosa que está por ahí a los que conozco el peón y los que no lo conocemos lo van a conocer se ponga roñoso salido a todos los palmas de aquí de ayuda y recitada te lo vamos a picotear aquí tranquilo mire con limoncito y sal como el avestruz mire mire luego gonzález aquí también de aguas camaradas de salvador para melba para rené también gonzález de viejón amonos recio saludito y para los palmas amonos hierro la costera mire ahora lo vamos a echar aquí mi racita hermosa mire vamos a hacer una sección citas a seguir con ti riñón citos le gusta peligroso y tenemos otro cocido para anestesiar el limón a uno recio y la salsita que la tenemos acá en el micro way quieto veneno la mucha poquita sal mire bien a uno pues hierro la ahí está hay querétaro puebla limoncito mi raza somos el ventano mire esto va a ser con limoncito acá rústico hay que hermoso se ve limoncito mira nomás tira más agua que el desierto en arizona y ese sí huele el chile este sí huele está bravo este rojito mi raza vamos a ver qué tan bravo se pone vamos a sembrar para el año que viene y ahorita mi racita hermosa vamos a comenzar a hacer un piquito de gallito y vamos a hacer un guacamole como la de tu ramírez vamos a hacer primero el piquito de gallito para comenzar a darle crán a la lacrán y ahorita vamos a aventarnos mi racita hermosa aquí tenemos la carne y el pollo vamos a hacer carne y pollo como la de tu ramírez y le voy a enseñar cómo se hace un piquito de gallo porque hay gente que no sabe un piquito de gallo como se hace no sabe yo a tomate yo a cebolla y lleva los chilitos y yo a poquita sal y limón de aceite un ringo esto ocho morocho campanita como la guerra mires y mi racita hermosa y tenemos acá unos rabanitos que tenemos a picar y tenemos unos pepinos mire y no se ponga exótico cuando de algo así roñoso y ahorita vamos a ir a piscar porque mi plan es hacer pepinitos y picarlos comerlos con limoncito y salsita como si tuvieran un rancho mi raza y vamos a decir yo aquí tengo una huerta aquí mi raza hermosa donde tengo pepino tengo rábanos tengo calabaza tengo que acto no se ponga roñoso y vamos a ir a piscar un pepino ahorita cuando menos porque nos hace falta uno porque mi racita hermosa mire bien vamos el piquito de gallo revuelo un ping pong y luego vamos a hacer el guacamolito mi raza eso fácil vamos a picarle bien mi racita hermosa la carne usted sabe que ahorita la vamos a aventar allí hay pimpón papas y le va uno como el peón de sinaloa mastica cali igual la razón mire es bien picar y no tenga miedo que se corte un dedo me no pasa nada pone otro como va a ser el lugar le arranca el buenas noches lo hace un ladito y luego le picotea mire mi gente el cuchillo está bravo no cree que es un cuchillo acá de mire nomás bien picadito yo sé que vatos que se ponchen más y picotean más las cosas más exóticas que el peón de sinaloa pero mi racita hermosa saludito para todas las razas de sinaloa naranjo y acá ni majatlán y todos los demás a uno saludo todos los abuser a la costera mi racita hermosa el camino también saludito mi raza mis parientes que no me quedan abajo también toda la familia oliva también los besitos mire el chile que es lo moviendo mi raza porque para que se ponga exótico si usted no mueve el chile las cosas no salen bien quieto veneno no se ponga roñoso mire ahí tenemos el chilito mi racita hermosa y ahora vamos a cortar el tomatito ahí nomás ya somos a la ventana la carne pues ya está le voy a enseñar también cómo la puede cocinar mi gente mire el cuchillo no quiere penetrar aquí ya se falta filito vamos a usar a mi compadre el venustiano carrara este camarada corta tocho morocho mi raza corta uñas corta lo que se le ponga mire tranquilamente no para que usted esté viendo allí el vídeo nada más mi raza esta hermosa saludito a toda la gente que abre este vídeo todos suscríbanse al canal mi raza hombre si está viendo el peor de sinaloa aquí haciendo un botanón perrón va a aprender mi racista hermosa como la de tu ramírez mire ahí estamos y ahorita mire mi gente la ponte la presión usar una máquina que me usó la consola y que me regaló pero está como es una comida muy rápida exagerada mire nomás mi gente saludos a kimberley allá en california y amigo el güero asesino y para mi escarleta también amonos recio y saludito a toda la raza que ahora este vídeo en california mi gente a todos los compadres que están por ahí escondidos también en en tijuana también baja california y en california amonos recio y saludito desde acá de ayuda mi raza no se nos ponga exótico pero le arrancamos acá un poquito al venadito porque está un poco roñosa lo ponemos así lo esperamos es puro tomatito que está que levantamos aquí la cosecha mi raza hoy lo hubiera llevado para que no se le han dado cuenta y acá que también se ve el tomatito mi gente hombre esas otras cositas más exóticas también no creas mire el saludo de compa Rafael Najarro allá en Missouri el viejón ahorita anda de almacenes largos ocupado con su familia el viejo eso es bueno mi racita a todos mi gente a todos los soto ahí en elegido chino los lópez mi raza vámonos regreso a los carrios ahí que se la pasen ya no viejonas y también saludito mi racita ahí estamos mi gente haciendo una salsita un piquito de gallo tomatito cebollita que no la talacha que como le hace el peón de sinaloa mi gente esto no me está poniendo exótico porque no no esto no es para un ceviche es un piquito de gallo tranquilo nervioso ahora boña cebolla mire y ahorita vamos a tirar la carne mi raza no me gusta hacer esto primero porque ya le enseñé y cómo se curtir allí el chilito mi raza quieto veneno agarre pero no toque quieto como está eso mi raza eh no más piensen no más piensen no se ponga roñoso hombre mire esto es un cuchillo perrón mi racita mire nomás vámonos regreso saludo por naranjo sinaloa y todo mi sinaloa mi gente aunque no especifique los demás nombres mi gente pues no se ponga roñoso saluditos hasta para chorizo texas mire vámonos regreso aquí ya le vamos a dar el corte finito mi racita la cebolla mire es un corte de cada más o menos que no está mi perro hombre porque ni los taqueros hacen esto mi raza mire tiene nomás y ahorita le vamos a otra afinadita mi racita hermosa para todo méxico desde yucatán hasta la península de tijuana baja california la paz la constitución y todo ahí la parienta saluditos en la paz también mire mire mi gente este es el último retoque que le es bueno para qué para que quede exótica y la gente quiere ayuda mi racita hermosa y querés para el pueblo mire ahí está muy llave chilito tomatito la cebo yuki y el limoncito ya lo tenemos pero vamos a dejar que están aquí mi gente para hacer el el famoso pico de gallo asesino y vámonos regreso ahí va está ahí está no y no está la masa que lo demás esto no va a caber aquí corte de mayo creo que a 400 gente corte y medio todo esto aquí y mi racista hermosa ahí lo tenemos ya ahora vamos a dejar que lo vamos a poner aquí mismo le vamos a dejar el limoncito primero sal mire nomás poquita sal no le hice mucha mi gente iré poquita sal al piquito de gallo a este cartón de respuestas limoncito es decir que hay una semilla por la caja quería solas botas porque no quieren estar aquí adentro porque van a enchilar hay que hay una puerta la masa cara mire mi gente ahí está hoy quiere todo el pueblo sacamos las semillas que cayeron aquí de accidente el chile que no se vaya y iré mi gente a unos y vámonos mire que no queden semillitas mire y agua con los paraguas y ahí está ahora lo único que le hace es poner la mano aquí y abatirlo mire para que esto quede más exótico y poner la mano para que no se le va a tirar hombre no por otra cosa bueno si yo tiro un poquito ponemos a por qué y esto ya quedó exótico ahí está hay querétaro esposa mire gente lo probamos a ver cómo le va el plebón de signos y tomatito chilito y todo lo demás vamos a partir al 100 entonces mire hay que ver el piquito de gallo lo ponemos aquí esta es la miraza y vamos a comenzar ya tenemos también vamos a tapar con esto mismo ya tenemos el chilito curtidito aquí con limoncito y sal que es de chilo hay y esto verano lo vamos a probar ahorita no se ponga roñoso y lo tapamos aquí mi gente porque vamos a seguir haciendo otro proceso vamos a lanzar la carga y luego vamos a picar el pepino estamos pues mi racista hermosa y el robo la costera no me resista ahora o mire bien vamos con un guacamole el mundo guacamolito me racista hermosa vamos a hacer un guacamolito mire facilito mire la necesidad de si el aguacate se presta usted no más apachurro mire lo apachurra porque va a ser un guacamolito mi racita y si algo le queda aquí pues meta la cucharita mi raza no le cuesta mire saca la semilla la vienta por un lado y mire bien y con la cucharita mi gente hermosa hace todo el show mire mire y si queda algo más acá porque es un guacamolito mi racita hermosa y ya luego usted mire nada más acá y allá vamos a cortar otro mire mi raza un guacamolito tranquilo y no nervioso mire saludito a toda la racita que va a ver este vídeo aquí y donde quiera mi raza lo hacemos para allá y ping pong papas y estamos a doña semilla que se pone nerviosa mire y le arremangamos los riñones aquí también mire vámonos recio mire saludito mi racita a toda la gente que va a ver este vídeo y vamos a machacar poquito mi racita así nada más mire un guacamolito olero la vaquerita se está asomando a la ventana por ahí mire mi gente algo que quede que no quede muy muy pico mire mire mi racita hermosa parezco metralleta ahí está mire espérenme ahora vamos a dejarle caer limoncito limoncito mi raza que no nos caiga una semilla y si le cae pues le echamos más semillas para que esto crezca ahí está poquito limón y con más poquito mire y poquita sal vámonos rezo ahí está y la otra batidita mire 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 este es un guacamolito mire estamos haciendo venado venado zarandeado y esto veneno saludos a toda la raza del naranjo sinaloa salen limón y aquí está ya el guacamole y esto veneno quiere más o le dice un huevo y ahorita mi gente hermosa y vamos a tapar para que esto se vaya que no se nos ponga le vamos a poner un platito arriba y mi racita hermosa y vamos a picar ahorita el esto lo dejamos aquí le hace falta un platito le vamos a la muñeca que lo va a traer y vamos a comenzar mi raza a cortar el pepino en secciones para ejecutarlo con sal y limón como la vesturra mire ahí estamos mi gente la vaquerita como que se está acelerando mi racita hermosa y se va a tocar entonces hombre que barro la maquerita mi racita hermosa le prendieron el dinosaurio se va a llenar todo de jabón no se va a trabajar ahora maquerita que veniste a hacer ma pónsela ya dale mami ahí está sucito ahí está la maquerita el chão para mi racita porque el muñeco tiene que acabar sus cosas vamos la vida vamos 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 miren la maquerita anda bien loca mi racita mi racita no me deja trabajar aquí iva jajajaja go go get your bubbles why are you here bubbles? vamos agarra las bubbles yeah jeje jaje y también mire bien mi receta aquí tenemos la carneta y el pollo suqui es usted no vamos a hacer los pepinuquis y vamos a regresar los tapamos ya está todo acelerado vamos a ver un poquito porque para que esto se ponga de bola un ping pong mire mi gente vamos a ocupar un play un platuqui para echarle pepinuqui como se corta el pepino este pepino ruso que la agarra si le corte lo pone acá y allá y es para ya mire como vamos a comer acá en secciones leves así delgadito mi raza es que esto no se pongan a correr el frío y más o menos y que no queden muy muy acá porque le vamos a echar limoncito algo que bonito el nombre sucito aquí nos está atarantando contando tamarindero mire nomás mire nomás vamos mi gente sí ahí estamos picando el pepino aquí no es que la batería está pasando a mi receta hermosa vamos a echar un platito los pepinitos porque esta cosita se está poniendo rica y deliciosa se acomodamos mi racita hermosa y hay nomás a los soviéticos no a los moscú mi gente es pepinito vamos a hacer dos secciones porque le tenemos que echar sal y limoncito para que esto se ponga bonito y bueno y delicioso y hay que cortar los rabanitos también es que la batería está bien alocada ahorita con tanto bajo que está haciendo que tenemos otro pepino y vamos de regreso pues este pepino está un poco más acelerando no vaquerita cálmate vaquerita ahí está mi racita hermosa no hombre no va a quedar todo amargo esto va a saber a jabón estamos viviente estamos seguimos cortando los riñones porque nos hace falta cortar más cositas ok mi racita hermosa ahí estamos pues cierro la gotera abro a mi racita mire ya estuvo mi venado el poquito este y poquita carnita y mi pollo suki mire y tortillas hechas a mano mi racita hermosa y eso que estamos aquí en estados unidos en agua mire aquí tortillas hechas a mano y recitamos a probar pollo suki pollo revuelto con carne como la de este es un mix mire para la de un trancazo matamos una gallina de un bombazo le echamos su está rico el pollo a guardar le echamos un piquito de gallo mire mi racita hermosa mire y el chilito lo vamos a probar por uno porque puede salir ruñosa ok mi racita pero le vamos a echar guacamole está bien tapaduqui mire mi racita hermosa estos mire nomás quien anda ahí eh como la de Inés saludos a toda la gente que este video mi gente a todos los suscriptores a todos los que se van a suscribir saludito mi racita hermosa ahí estamos espérese vamos a probar el chile a ver que es tan bravo está no se me vaya no camine para otro lado vamos a probarlo primero chile rojo 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 pero chile esto el blackberry no pica pero el tiro opción luego pica y con la vaquerita que no le gustó la comida saludos a toda mi gente y saludos a mi mujer a selena román valdés vámonos pues y a mi hija se ley adilene báez román vámonos pues fiero y a mi hijo bueno y a mi hija cariño y a mi hija belén también y a más tique a toda la gente y y y y y y